Shabbat shalom niños y niñas, ¿cómo han estado? Shabbat shalom, amen. Toda rabal eterno, ya estamos en un Shabbat más y que volvemos a estudiar otra parasha juntos, ¿verdad? Amen. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que estoy? Amen, en el palacio del rey Ashir, amen. ¿Y pues qué les parece si le damos la bienvenida al rey Ashir? ¿Sí? Pues con ustedes, el rey Ashir. Bienvenida, Gaby. Toda rabal, rey Ashir. Es un equipo acá de camarógrafos y luces. Qué bueno, eso es muy importante. Amiguitos y amigotes, ah, no se oye medio raro. Amigotes me refiero a los papás de los niños. Sí, porque ya ven que las señoras a veces te vas con tus amigotes, pero no, en este caso es papás, papás, ¿verdad, moraga? Sí, así es. Sí, qué bueno que viniste, Gaby. Sí, toda rabal por haberme invitado a su palacio. Sí, al ratito vamos a comer y comer bastante rico. El Shevetiabón preparó desde ayer la comida para hoy Shabbat. Amen. Así que nos vamos a gozar con las delicias del Shevetiabón. Bueno, y esperemos a ver que ya no va a ser bolillos cuadrados. No, ya no, 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 ya no. Está muy rica su comida cada día más. Sí, qué bueno. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bien, un poco cansado, pero muy bien. Sí, sí, que son miles de kilómetros. Sí. Sí, amiguitos, aquí es mi casa. Sí, así es de que algún día los espero. Pero sí, moraga, vi toda rabal por invitarme una vez más a participar. Ay, cuidado, ¿qué le pasa? Se me fue la saliva. Ay, cuidado. Sí. Hay que decirle al Shevetiabón que nos traiga un vasito de agua. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, pues iniciaremos la parasha. Yo tengo mucha hambre de la Torah, mucha hambre de la Torah. Sí, claro que sí, ¿verdad, niños? Pero antes les vamos a invitar a que se suscriban a nuestros canales. Shalom 132 y Gozo y Paz, niños. Sí. Denle like, sí, manita arriba, sí, así es, para que puedan más niños ver nuestras ministraciones con el Rue Palacios y también con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, amiguitos. Así es. También recuerden descargar sus libros desde la página www.gozoypaz.mx. Eso es. Así es, en la sección niños. Sí, en la sección niños. Recuerden que estamos viendo el libro de Devarín, así es. Devarín, ya me explicaste, Moragabi, que Devarín quiere decir palabras. Palabras, así es. Sí, palabras. Sí, para los nuevecitos es el libro de Deuteronomio. Muy bien, Moragabi, muy bien. Así es. Pues, ¿qué le parece, Reyashir, si hacemos tefila? Sí, claro que sí. Sí, bueno, a ver, niños y niñas, manitas arriba y vamos a hacerte fila. Toda rabá, Abacadosh, por este Shabbat que tú nos regalas, Padre bendito. Toda rabá por todas tus bendiciones, Abacadosh. Permite que en esta hora de la mañana todo lo que oigamos lo hagamos por obra. Que se queden nuestros corazoncitos, Padre eterno, y seamos de fiel ejemplo para todas las almas que han de venir, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, que están esparcidos a nivel mundial. Tráelos pronto a tu redil y que reconozcan que tú eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos por el Rohe, por su familia, por toda la Keilah local y la Keilah mundial. Guárdalos, manda un vallado de Malajín alrededor nuestro para que acampen y nos guarden de todo mal. En el Beshengadol de Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen, Omen, Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Vamos a decir todos juntos el Shmah? Sí, claro que sí, Moragravi. Vamos a decir el Shmah, recuerden, sus ojitos tapaditos, sí, vamos a taparnos los ojitos y vamos a decir el Shmah. Shmah Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Jad, Behaftahed Adonai Eloheja, Bejole Bafjá, Bejol Navshejá, Bejole Bafjá, Toda Rabah Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, Omen, Omen, así es. Porque, permítame tantito, ¿qué trae usted ahí en la mano? Ah, bueno, te quiero platicar una historia. A ver, platique. Salí a la ciudad a dar un paseíto, y bueno, a la ciudad de donde ustedes radican. Ah, bueno, sí. Sí, aquí está el puro palacio, el castillo, digamos. Y su reino. Y el reino, sí, claro. Y entonces, sí, si no estaría yo totalmente solo, ¿no? Y entonces fui a la ciudad, andaba yo paseando, y vi una tienda donde dice papelería. Y en las papelerías, amigos, amiguitas, amiguitos, niños y niñas, a Gina, a Jaiot, es donde se venden cuadernos, lápices y demás. Y también había un letrero que decía, se venden memorias. Y dije, ah, ya la hice, ya la hice. Y entonces compré esta memoria. Memoria, sí, pero ¿sabes qué, mora, Gaby? ¿Qué pasó, Riyashir? No, a pesar de que la ando trayendo, ¿no me mejora la memoria? No, pero es que esa memoria es para otra cosa, Riyashir. Ah, sí. No me tengas lástima, hija. No, no es lástima, Riyashir. ¿No? No. Bueno, pues, bueno. ¿Qué le pasa, Riyashir? No, es que yo pensé que con esto se me iba a aumentar la memoria. Pero bueno, vamos a comer más vitaminas, verduras, frutas, sí, para la memoria. Sí, así es. Sí, bueno, eso es la historia de por qué, entonces me la voy a quitar, no sirve para nada. Pues sí sirve. Sí. Le puede usted poner este audio del RUE y regalarlo. Ah, eso es lo que voy a hacer. Sí. Le voy a decir a Chévetiabón que me descargue aquí varios temas del RUE Palacios. Así es. Y del RUE Luis, de la mora Gaby, los cantos de la mora Gigi, Leti. Leti. Sí, Leti, 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 Leti. Qué lindo. Sí. Bueno, entonces te voy a poner las diapositivas. Sí, por favor. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Sí, sí. Amiguitos, miren, yo ya estoy más viejo, o mucho más viejo. La palabra diapositiva eran unos cartoncitos que tenían una imagen. Y yo tuve uno de esos aparatos hace muchos años, se les llamaba carrusel. Sí, y se iban poniendo ahí, ahora ya todo es, ¿cómo le llamamos? Impreso, digamos, ¿no? Por computadora. Sí, así es. ¿Verdad? Es diferente, pero bueno, es el que le quedó el nombre. De diapositiva. Diapositiva. Bueno, las voy a poner entonces. Sí, toda rabar, Rey Yashir. Amén. Bueno, muy bien, niños. La parasha de hoy se llama Baet Hanan. Baet Hanan, que significa y supliqué. Sí, vamos a ver varios puntos en esta parasha. Como primer punto, no se le permite a Moshe entrar a la tierra prometida. Moshe suplicó a Yahweh que le dejara entrar a la tierra prometida. Yahweh se molestó con él y le dijo, basta, no me hables más de este asunto. ¿Recuerdan, niños y niñas, por qué Moshe ya no pudo entrar a la tierra? ¿Sí recuerdan? Amén, porque golpeó a la peña dos veces en lugar de nada más hablarle como Yahweh le había indicado. Así es, muy bien, sí se acordaron. Qué bueno, niños y niñas. Yahweh le dijo a Moshe que animara a Josué, pues él llevaría al pueblo a poseer la tierra prometida. Otro punto que vamos a ver es cuando Moshe exhorta la obediencia. Moshe dijo al pueblo que no debían añadir ni disminuir a la palabra para que guardaran los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué les recordó lo que pasó con el pecado de Val peor? A ver, niños, ¿ustedes también recuerdan qué pasó con el pecado de Val peor? ¿Sí recuerdan? Exacto, las madianitas invitaron a los israelitas a hacer sacrificios a otros dioses. Y a ver, ¿sí recuerdan que uno de la tribu de Simeón murió por manos de Pinjas? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? A ver, rey Ashir, ¿cómo se llamó ese israelita? ¿Sí se acuerda usted? Sí, israelita. No, pero tenía un nombre. Tómamela como buena. No, rey Ashir. Y a ver, ¿qué te dije de lo de la memoria? Pero sí se acuerda. Se llamó Simri, ¿sí se acuerdan niños? Simri, sí, sí es cierto, Simri. Muy bien. Simri. Moshe le dijo también al pueblo que guardaran los mandamientos y los pusieran por obra, porque esa es la sabiduría. Ahora vamos a ver otro punto que fue la experiencia en Ored. Al monte Sinaí también se le conoce como el monte Ored. Recuerden bien niños, el monte Sinaí también se le conoce como el monte Ored. Ored, Ored. Muy bien. Moshe le dijo al pueblo que guardaran su alma y no se olvidaran de las cosas que habían visto. Les dijo que las enseñarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. ¡Qué bonito! Sí, así es. Les recordó la entrega de la Torá en el monte Sinaí y que ahí habían escuchado la voz de Yahweh, pero no vieron figura alguna de él. Vamos a ver otro punto. La advertencia contra la idolatría. Moshe les volvió a decir a los israelitas que guardaran su alma y recordaran que no habían visto figura alguna cuando Yahweh había hablado con ellos. Recuerden, niños y niñas, que ellos empezaron a escuchar la voz de Yahweh en el monte Sinaí. ¿Y cómo se escuchaba? ¿Sí recuerdan? Como un sonido de shofar que iba en... Aumento. Aumento. En aumento, Metsuyan. Muy bien. Les dijo que no hicieran escultura de ninguna figura, de varón, de hembra, o sea, de mujer, ni de ningún animal para inclinarse y servirles. Recuerden bien, ninguna estatua para adorar. Así que, niños, sí pueden tener algún juguete con figura de algún animal, un elefantito de peluche, por ejemplo, una jirafita, etc. Recuerden, niños y niñas, papis y mamis. Se refiere a no adorar. ¿Sí? Muy bien. Les dijo que no debemos olvidarnos de su pacto porque él es un elojín celoso. Celoso, dice en la Tanaj, pero no es una palabra realmente correcta para Yahweh, sino podríamos decir que es un elojín posesivo. Es decir, que a él no le gusta que quieran ocupar su lugar. Muy bien. Les dijo que si no guardaban la Torá, Yahweh los llevaría entre los demás pueblos. ¿Y realmente esto sí pasó? ¿Sí recuerdan cuando los asirios sitiaron a los hijos de Israel y los llevaron como cautivos? ¿Sí? ¿O cuando un abucodonosor llevó cautivos a los judíos a Babilonia? ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Para los nuevecitos o los que desconozcan de este tema, después lo vamos a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Les dijo Moshe que si estando ya entre las demás naciones se acordaban de Yahweh, entonces él no los dejaría ni destruiría. Ahora vamos a estudiar otro punto, los diez mitzvot, es decir, los diez mandamientos. Vamos a estudiar aquí un poquito de hebreo. Mandamientos en hebreo se dice mitzvot. Un solo mandamiento se dice mitzvah. ¿Sí? Mandamientos mitzvot, mandamiento mitzvah. Muy bien. Moshe recordó que cara a cara Yahweh habló a su pueblo. Vamos a recordar los diez mandamientos. Reyashir, ¿lo decimos juntos? Ah, sí. A ver, el primero es, yo soy Yahweh, tú. Elohim. Elohim. El segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. Muy bien. El tercero, no tomarás mi nombre en vano. Muy bien. El cuarto, muy importante, es lo que estamos haciendo hoy. Guardarás el Shabbat. Muy bien. El quinto, a ver, niños y niñas, todos juntos. Dos, honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien. El sexto, no matarás. Así es. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio. Y el último, no codiciarás nada. Muy bien. Aquí, ustedes están viendo las tablas que estamos leyendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Muy bien. Y ahora les voy a dejar una tarea, niños y niñas. Reyeshir. Sí, sí, está bien. Sí, de tarea se van a aprender los diez mandamientos. Ah, excelente. Muy bien. Ya los tienen en su libro, ya los estamos repasando aquí. Así que, a estudiar. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Como siguiente punto, vamos a ver el gran mandamiento. Ah. Sí, vamos a ver cuál fue. Moshe dijo al pueblo que los mandamientos debían ponerlos por obra para que sus días fueran prolongados y les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Recuerden que no es leche de las vacas y miel de las abejas. No, es leche de los higos y miel de los dátiles. Sí, es muy bien. Así es. Vamos a ver el gran mandamiento. El primer mandamiento para los israelitas es el de escuchar. Así es. Aquí vamos a estudiar el Ishma. Ah, qué bonito. Ahora Gaby. Ya lo hemos dicho cada que empezamos a estudiar la parasha, pero vamos a repasarlo. El Ishma lo encontramos en Debarín, Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 5. Cuando terminemos de estudiar esta parasha, trataré. Así que van a tomar su tanaj y van a buscar la cita y van a subrayarla. La de Debarín, capítulo 6, versos del 4 al 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el Ishma. Vamos a ver oración por oración para que vean qué significa. ¿De acuerdo? Muy bien. Como primera oración, dice, Ishma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. ¿Qué significa? Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Siguiente oración. Be'ahavta et Yahweh Adonai Eloheha. ¿Qué significa? Y amarás a Yahweh tu Elohim. Siguiente oración. Be'jolevabha u'be'jol navsheha. ¿Qué significa? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Y por último, u'be'jol me'odeja. ¿Qué significa? Y con toda tu fuerza. Ese es el Ishma Israel. Lo que decimos en la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerden que cuando nos despertamos, antes de poner un piso, antes de poner el pie en el piso, en el suelo, decimos, el Ishma Israel. Y cuando ya nos vamos a acostar, decimos, el Ishma Israel. Así es. Metzuyán, excelente. También hay otra mitzvah que tenemos que cumplir. Otro mandamiento, que es el de la Mesuzah. Y la Mesuzah la encontramos en la Tanaj, en Debarín, Deuteronomio, capítulo 6, verso 9. Ahí Yahweh nos ordena que debemos escribir. ¿Escribir qué? Pues el Ishma, y lo debemos poner en los postes de la casa y en las puertas. La Mesuzah es como una cajita que por dentro lleva el Ishma Israel. A ver, niños y niñas, en su libro de actividades lo van a ver, que van a tener que hacer una Mesuzah. La van a decorar, la van a pintar muy bonita. Y ahí mismo en su libro viene el Ishma. Lo van a recortar y lo ponen dentro de la Mesuzah. Y esa Mesuzah la pueden poner en su recámara, en su habitación, cuarto, pieza, como le llamen en su país. ¿De acuerdo? ¡Excelente! Muy bien. Ahora, vamos a ver la exhortación a la obediencia. Moshe les dijo que no se olvidaran de Yahweh cuando entraran a la tierra prometida, que no anduvieran en pos de dioses ajenos, y que cuando sus hijos les preguntaran qué significaban los testimonios, ellos responderían que Yahweh los había sacado de Egipto con mano fuerte, y que hizo cosas grandes y terribles sobre Faraón y que Yahweh los sacó para llevarlos a la tierra que había jurado a sus padres. ¿Y a qué padres nos referimos? Abraham, Isaac, y Jacob. Muy bien, exactamente. Abraham, Isaac, y Jacob. Así es. Otro punto que vamos a ver es la advertencia contra la idolatría. Moshe les dijo que cuando entraran a la tierra debían destruir todas las ciudades, no debían hacer alianzas y no tendrían compasión de ellos, no debían emparentar con ellos, es decir, casarse entre ellos, y debían destruir los altares y quebrar las estatuas y destruir imágenes y quemarlas en el fuego. Por último punto, vamos a ver el pueblo Kadosh para Yahweh. Moshe les dijo que ellos eran un pueblo Kadosh para Yahweh, pues él los había escogido de entre todas las naciones, y Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que hizo a sus padres. A ver niños, ahorita lo acabamos de decir, ¿qué padres? Abraham, Isaac, y Jacob. Exactamente, muy bien, reyashir. Moshe les dijo, Elohim es fiel que guarda el pacto y la compasión a los que le aman y guardan el pacto. Por lo tanto, debían guardar los mandamientos y estatutos. Todo esto Moshe se los dijo a los Bnei Israel, pero nosotros también somos parte del pueblo, así que cada uno de nosotros somos parte del pueblo que Yahweh escogió, que Yahweh apartó. Así que debemos guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Muy bien, niños y niñas, aquí concluimos la parasha de esta semana. Uy, qué bonito, qué bonito. Morá, Gaby, qué hermosa parasha. Sí, esa parasha es muy bonita. Sí, a mí es una de, todas me gustan, pero esta parasha en especial tiene un repaso de casi todo. Así es. De casi todo. Sí, de casi todo. Sí, 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 es muy hermosa, muy bonita. Sí, sí, morá, Gaby. ¿Con qué seguimos? Pues le parece si hacemos un repaso, las preguntas. Ah, sí. Sí, eso como que me da un poquito de nervios. No, no le deben dar nervios, no, Rey Ashir. Bueno, entonces, pues, vámonos, adelante. Sí, adelante. Bueno, pues, a ver, niños y niñas, recuerden, van a contestar ustedes también, ¿de acuerdo? O me, a ver, primera pregunta. ¿Moshe suplicó entrar a la tierra prometida, sí o no? Sí. Sí, muy bien, muy bien, niños y niñas. Ese movimiento me gusta, me gusta. Sí, porque se pone usted muy contento, Rey Ashir. Sí, sí, sí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Calef llevaría al pueblo a la tierra prometida, sí o no? Ahora les toca a ustedes, niños. Yo ya contesté. A ver, niños, ¿Calef llevaría al pueblo a la tierra prometida? No, muy bien. ¿Quién sería? Josué. Muy bien, exactamente. Siguiente pregunta. ¿Podemos añadirle a la palabra, sí o no? No. No. Jamás. No, no hay que añadirle a la palabra. Jamás de los jamases. No, jamás. Muy bien, Rey Ashir. Siguiente pregunta. ¿Moshe recordó el pecado de Val peor, sí o no? A ver, amiguitos. A ver, si se acuerdan. Sí, muy bien, excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El monte Oreb se le conoce también como Sinaí u Or? ¿Cómo se le conoce al monte Oreb también? Sinaí. Como Sinaí. Muy bien. Así es. Recuerden que ahí recibieron la Torah. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Los israelitas vieron a Yahweh cuando habló con ellos, sí o no? No. No, así es. Estudiamos que no vieron figura ninguna de él. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver, amiguitos. Eso es importantísimo. Lo que celebramos hoy. Así es. Guardarás el Shabbat. Sí, sí, contentos. Sí, muy contentos y gozosos. Sí, así es. Sí, es muy bien. A ver, amiguitos, amiguitas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver, amiguitos. A ver, si se acuerdan. Exactamente, honrarás a tu padre y madre. Sí. Muy bien, exactamente. Siguiente pregunta. Ishma significa escucha, sí. ¿O no? Sí. Sí, muy bien. Recuerden que es el primer mandamiento. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La mesuzah se pone en las puertas de la casa? Sí o no. Sí, muy bien. Excelente. En los cinteles, en la orilla. En los cinteles, así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuándo entraran a la tierra, podían emparentar con los demás? Sí o no. No. No, no, para nada. No, para nada. No, así es, no. Siguiente pregunta. ¿Israel fue un pueblo kadosh para Yahweh? Sí o no. Sí, muy bien, exactamente, muy bien. Y con esto, pues ahora sí finalizamos. Sí, Moragabi. Sí, Moragabi. Sí. Sí, realmente está muy hermosa esta parasha. Sí, está bonita. Está muy bonita. Yo quisiera dar testimonio, Moragabi. A ver, díganme. No sé si ahí se vean mis cipsip. Ahí se ven mis cipsip. Sí, ahí los estamos viendo, sí. Sí, porque ya tengo la brismilá, tengo todos los pactos. Y es muy importante eso. Así es. Que cumplamos con todos los pactos, amiguitos. Así es. Sí. ¿Puedo dar también un consejo, Moragabi? Claro que sí, los que usted quiera. ¿De veras? Sí. ¿Me puedo tomar tres horas? No, tampoco. Bueno, hay muchos niños y niñitas que se chupan el dedo, así. Sí, ahí se ve bien, sí. Entonces, amiguitos, ya no hagan eso, porque no es bueno. Y es que esto, me escribieron unas cartas los papás diciendo, Rey Ashir, ¿qué hago? Porque tengo mi niño que se chupa el dedo y ya tiene 14 años. Entonces, no se apenen, amiguitos, yo me lo chupé hasta los 84. ¿Y cuántos años tiene usted ahora? A todos, a todos los que te puedas imaginar. Bueno, Rey. Tú tienes mucha inteligencia. Ah, bueno, que me dijo mucha inteligencia, pensé que iba a decir que yo tengo muchos años. No, estás muy jovencita. Ah, bueno. Pero sí, no es bueno eso porque lleva bacterias, lleva bichitos, lleva microbios. Andan en el piso jugando los nenes y luego se chupan el dedo. Pero ya no es bueno a cierta edad. Siendo bebitos, bueno, se disculpa eso, ¿verdad? He hablado con el Roe Palacios, que también es doctor, y eso me ha dicho, que los bebitos de por sí tienden a esto. Pero ya más grandes ya no lo hagan, porque se infecta y les va a doler el estomaguito. No hagan eso, no hagan eso. Ese es el consejo que quería ayudar, Mora Gaby. Ay, qué bueno, Rey Yashir, sí, muy útil. Sí, yo creo que sí va a ser muy útil. Claro que sí. ¿Verdad, amiguitos? Sí, amiguitos. Y los papás de los niñitos y de las niñitas, los hermanitos y las hermanitas. Sí. ¿Qué más, Mora Gaby? Pues vamos a recordarles, porque luego no se les vaya a olvidar, que tienen que hacer sus tareas. Ah, sí. Sí. La tarea es muy importante. Sí, mucho muy importante, porque si no, no aprendemos, amiguitos, no aprendemos. Así es. Sí. Recuerden que de tarea tienen que estudiar los diez mandamientos. Sí. Sí, muy bien. También van a hacer su tarea de subrayar la cita del Ishmael Israel, recuerden, es de Barín 6, del 4 al 5. Y van a subrayar también el de la Mesusa, que es de Barín 6, 9. Sí. Muy bien. Sí, recuerden también hacer sus actividades del libro de De Barín. Sí. Sí, sí, háganlo. Sí, así es. Van a hacer todas sus actividades. Ah, y por cierto, Rey Yashir, ya me enviaron de la semana pasada. Sí. Me enviaron los niños sus videos. ¿Cómo? Sí, que ya tienen sus libros, sus actividades, también me las enviaron. Ah, yo quiero que me compartas ver esos videos también. Ah, claro que sí. Me va a dar mucho gusto. Al ratito se los enseño. Sí. Sí. Sí, muy bien. Sí, claro que sí. Muy bien, toda rabá, niños y niños que hicieron su tarea. Omey. No hueles medio rico. Es que el chef de Teabón ya empezó a sacar la comida. La hizo desde ayer. Porque en Shabbat no se debe cocinar. No se prende fuego. No debemos andar en nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras. ¿Puedo decir algo sin que te pongas roja? A ver, dígame usted. Sí, a ver, te voy a observar. Sí. Bueno, amiguitos, yo conozco a tu padre. Sí, conozco a tu padre perfectamente bien. Él es un chamaco. Sí. Bueno, yo estoy mucho más grande. Pero él me decía, amiguitos, y no es para enorgullecer a la mora Gaby, pero que me decía tu papá que tú hacías tus tareas muy bonitas. Que por acá llegabas, te ponías a hacer su tarea, tu tarea. Entonces, amiguitos, esas cosas hay que aprender de los que nos enseñan. La mora Gaby, hacía sus tareas muy bonitas. Así que todos hacer nuestras tareas, así también, muy bonitas, con mucha dedicación. Así es. ¿No te pusiste roja? No, Reyashir, no. No, ¿le sigo? Pues, ¿sabe usted por qué hacía yo mis tareas? Sí. Temprano, porque si no me regañaban. ¿Cómo? Eso no me dijo tu papá. No, no me lo dijo. Pero, bueno. No, porque era mi obligación. Sí, y además te gusta estudiar. Sí, la verdad que sí me gusta estudiar. Me gusta estudiar. Hay que ser muy estudiosos, amiguitos. Sí. Eso es lo que quería yo comentar, mora Gaby. Bueno, toda rabá, Reyashir. Sí, qué bueno, aleluya, eres ejemplo. Sí. Hay que ser ejemplo. Pues, toda rabá al eterno, ¿verdad, niños? Sí. ¿Verdad, pequeñitos? Muy bien. Pues, ¿nos despedimos, Reyashir? Sí, ya. Pues, es que ya me dio apetito. Sí. Ya quiero ir a comer lo que hizo el chevete a vos. Sí, quién sabe qué habrá de ir cocinado desde ayer, vuelvo a repetir. Sí, pero cocina muy sabroso, muy rico, mucho, muy rico. Sí. Muy bien, sí. Muy bien. Pues, niños, recuerden hacer entonces su tarea y también espero entonces sus actividades, ¿de acuerdo? Sí. Recuerden estudiar los diez mandamientos, Omey. Bueno, entonces, nos vemos el próximo Shabbat. Sí, el próximo Shabbat. Sí, Omey. ¿A quién vas a tener por invitado? A Joseph. A Joseph, sí. Sí, ahora va a venir Joseph. Mi amigo Joseph, mi hermanito Joseph. Sí. Sí, sí, él me ha pegado varias cosas. Eso de, como que, bueno, le agarra una temblorina. Sí, pero es muy estudioso también Joseph. Sí, también es muy estudioso. El chevete a vos, la doctora Ilana. Todos. Sí, no me voy a morder ahora la mano, no, no, no. No, estudia mucho también la doctora Ilana. Sí, saludos a todos, a la doctora Ilana, a Joseph. Saludos, doctora Ilana. Sí. Sí, por ahí te voy a ir a ver, sí, al chevete a vos lo tenemos aquí y a Joseph también. Y creo que sí llegó a visitar a la doctora Ilana, por cierto. Ahorita vamos a ver eso en la cocina del palacio. La mesa es muy grande. Sí, es muy grande porque es un palacio, es un castillo. Entonces yo me siento en la cabecera y el chevete a vos va a quedar como a 30 kilómetros. Mejor en la cocina entonces. Sí, la cocina, el antecomedor. Ajá. Bueno, entonces lo hallamos ahí. No, porque si no vamos a estar gritándonos para hablar. No, 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 nos vamos a lastimar la garganta. Sí, y más usted. Sí, 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 ya estoy viejito. Muy bien, Mora Gaby. Bueno, muy bien. Despídenos, Mora Gaby. Bueno. De la parasha. De la parasha, sí. Sí, sí, sí. De la parasha, vamos a la cocina, no al comedor. Sí, al comedor. Bueno, pues niños, esperemos que también ustedes tengan un bonito Shabbat. Sí. Y esperamos también que ustedes coman rico. Sí. Hombre. Sí. Pues nos deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, niños y niñas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.